Bienvenidos a una nueva aventura de Luismi Rodamundos Acompáñenme a contemplar atardeceres en sueño Solo en San Antonio de Guía Partenciente a Armadillo de los Infantes Así que quédate hasta el final del video Y no olvides darme un like y suscribirte ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Bien, hoy nos encontramos en un pueblito muy pintoresco Se llama Guanamaría En este Armadillo de los Infantes Vamos a hacer un senderismo Aquí caminando por estas bellas lomas Miren nada más Qué chulada De verdad amigos Estos pueblitos perdidos acá entre la sierra Parecen como de Montana de allá de Estados Unidos También aquí no tenemos que ir tan lejos Porque aquí en San Luis Potosí los tenemos Bien amigos, es muy interesante ver Esta clase de socavones con barro rojo Miren nada más Qué bonito Miren amigos Qué paisaje extraterrestre tenemos aquí Tierra roja, piedras Wow Y bien, aquí venimos ya Sudando la gota gorda Por este cerro Está muy empinado Pero miren nada más Qué chulada Qué paisajes amigos Miren nada más Miren aquí ya logramos llegar A la primer punta de este cerro Que le han llamado El cementerio De fósiles Porque miren Miren todas estas piedras Miren Es lo que les digo Aquí están estos fósiles Unas costillas En cuanto a altura Va cambiando el paisaje Primero encontramos un paisaje Semi-esértico Después este patio Y finalmente miren Venimos caminando Por este bonito bosque Inglés Un personaje inglés Cuéntanos la historia Él era originario aquí De Cuesta de Campa Aquí está Aquí atrás Cerca de los amarillos De los cifantes Esta persona era Legendario aquí por su tierra Cuéntanos la historia Que en la época De la revolución ¿Qué edad tiene tu hijo? Como 6 años ¿Y el más grande? 8 8 años Que va a ser las próximas Mientras que en esta edad El tiempo de la revolución Sí Cuando pasaban los carruajes Llevaban el dinero Ajá Este árbol Era reciente Se escondía El árbol a donde vamos Al árbol que vamos Ajá Este niño Ajá Él se escondió Sí Se escondió Durante varios días Ahí arriba de este árbol Ajá Porque su papá Era el que llevaba Las carretas Llenas de dinero De oro Y se le dijeran De cerro de San Pedro Ajá Ajá Y de ahí creció Ese niño Cuidando Esa zona Ajá Se dice que ahí Como los Como la gente Se queda olvidada En la sierra Ajá Él murió Ya no supieron Más nada Pero si en ese árbol Se sabe que él vive Ahí Ahí fue el escondite ¿Y él es Eguía San Antonio Eguía Sí Pues es que San Antonio Eguía Fue después De esa revolución Ok Pero aquí atrás ¿Tú está el campo? Sí 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 Al medio De los escondites Allá se resuelve Ajá Sí Todo está conectado ¿Qué les parece Esta historia Amiguitos? Una historia Mística Porque ya saben Que Toda ruta Tiene un propósito En esta Es conocer La historia De San Antonio De Guía Que ya la escuchamos Amigos Y bien Aquí tenemos A nuestros compañeros De Vertical En Vertical Nuestro Juan Gia Carlos Ahí está ¿Cómo vienen? A la compañera Alejandra La familia Escalante ¿Cómo vienen? Y compañía ¿Qué tal esta ruta? Gabi Alejandra Yolanda Julián Ahí tenemos Un equipo De 11 personas Que animos En esta expedición Al Árbol De Logan ¿Verdad? Y miren Recibe ese nombre ¿Dónde está el protagonista? Ah bueno Por allá va Logan Por allá va El protagonista El autor De esta ruta Contentos Miren Bien amigos Finalmente Logramos llegar Al árbol De Logan El árbol De nuestra historia Amigos De aquellas épocas Revolucionarias Un árbol Muy peculiar Parece Uno de esos bonsais Sin embargo Tal vez Está en esta forma Debido al aire Que Lo va moldeando Lo va aplastando Forma Esta forma De honguito Amigos Miren Que bonito árbol Ahí vamos a descansar Y tomar un refrigerio Mientras contemplamos Estas vistas Miren amigos Después de descansar Aquí bajo el Árbol de Logan Miren Contemplando Estos maravillosos Atardeceres Vamos a Regresar Por otro lado Miren amigos Y aquí En lo alto Del cerro Tenemos El bosque De Kiotes Nada más Que Bonita vista Tenemos Verás que Hacer estas caminatas Amigos No se los recomiendo Porque Hay un problema Amigos Hay un peligro Por eso se los quiero Advertir De una vez El que haga Estas caminatas Amigos Se va a volver Adicto Adicto Al senderismo Amigos Por eso Considéralo Antes de hacerlo Amigos Ya no alcancé A grabar La puesta De sol Amigos Pero ya han visto En segundos Se fue En segundos Se ocultó Amigos Con este paisaje Nos despedimos De este video De Esta pequeña Ruta de senderismo En San Antonio De Guía La meta Fue llegar Al árbol De Logan Una ruta Muy divertida Amigos Que Pues Les recomiendo hacer Sigo ¡Hasta la próxima!